Música Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente de corazón, uno para el baile, dos para la unión Tres para que acepten la invitación de la fiesta porque tú es mundial Suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta, olvida, todo mal Esta lugar sigue hasta el final Difícil que no puedan parar Esta victoria hay que celebrar Ven para la fiesta porque tú es mundial Son una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Cero racismo, cero egoismo Voy pa'lante porque creo en mi mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe en mi gente 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 Arriba, sube las manos Conmigo representando Arriba, sube las manos Arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Salos de vida pa' toda mi gente Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial ¡Chino! ¡Hey! 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 ¡Digua! ¡Munca! ¡Yeah! Que no para el mundo de bailar ¡Hey! Lo que la NASA me enlaza ¡Ja! ¡Digua! ¡Yeah!